El mejor luchador de la tarde ¿Alguna meta en particular de este año? En consagración 5 Con operación y todo Con cicatriz Pero eso me enseñó a madurar Como maduré como luchador Maduré como luchador Y de verdad me ayudó demasiado Estos meses que estuve fuera Estaba enfocado en volver Y que en mi primera lucha me hayan dado tanto apoyo De verdad no significa demasiado mal Muchas gracias ¿Alguna meta en particular de este año? Hacerme más conocido Y que a más gente le guste mi trabajo Y llegar a lo más posible Así que mejorarme Muchas gracias Alevido